La casa de espiritualidad de los carmelitas descalzos ha quedado prácticamente inutilizada por los efectos de la dana. Buena parte del tejado se ha derrumbado y ha afectado a más de la mitad de las habitaciones. Los padres carmelitas solicitan la ayuda y la solidaridad de instituciones y ciudadanos. Es mucho lo que se ve, pero más lo que no se ve, porque más de la mitad de las habitaciones de la casa de espiritualidad de los carmelitas descalzos han quedado inutilizadas por los efectos de la dana del pasado 3 de septiembre. La estructura del tejado se derrumbó y los escombros cayeron sobre las habitaciones. Hemos tenido un derrumbe bastante considerable, pero no es eso lo malo, sino que el arquitecto que lo ha analizado y tal ha dicho que el tejado está muy mal por dentro, la estructura, porque se reconstruyó después de la guerra con materiales que no eran del todo buenos y entonces, claro, han dado ya su tiempo, dice, esto ha aguantado los años que tenía que aguantar y ahora allá hay que cambiar todo el tejado. La casa de espiritualidad de los carmelitas descalzos de Toledo es uno de los pocos medios de subsistencia de esta comunidad de religiosos. Tras la pandemia, el temporal Filomena, que también hizo estragos, y la dana de hace dos años, las precipitaciones acumuladas de este último temporal han hecho que gran parte del edificio quede inutilizado. De momento han comenzado por poner una lona que tape los desperfectos, no sea que con las próximas lluvias vaya a más. Como veis, tenéis todo lo que es la lona cubierto, eso está hundido completamente, tres vigas enteras con todo el tejado, el suelo que ha caído sobre las habitaciones. Gracias a Dios no hemos tenido desgracias personales, pero el susto no hay quien nos lo quite y claro, y ahora mismo el arquitecto nos ha dicho que teníamos que cerrar. Son 24 habitaciones las que se ven afectadas ahora y por los grupos que nos habían pedido para estas fechas tendremos que ir anulando y acoger solamente a las pocas personas que podamos que nos quedan del resto de la casa. Ahora piden ayuda a los toledanos y a todos aquellos que puedan hacer un donativo para asumir el importante costo de las obras. Se puede hacer por vid, uno por transferencia para todos aquellos que quieran dar su ayuda económica para comenzar las obras y bueno, pues nosotros agradecemos mucho de verdad esa solidaridad y esperamos que también sean generosos, lo mismo, porque de verdad es cuando te sientes que eres querido, que somos queridos en Toledo, ¿no? Es un poquito como para decir oye, pues la gente no es indiferente, es decir, bueno, ahí están, pues que se arreglen como puedan, pues no, la verdad es que sentimos esa cercanía y ese cariño. Desde la comunidad también se han puesto en contacto con otras instituciones como el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Consorcio de la Ciudad de Toledo para ver la posibilidad de solicitar ayudas teniendo en cuenta que el edificio es bien de interés cultural. De momento ya se ha habilitado una cuenta bancaria y un número de Bizum para recibir los primeros donativos.